Mi vida está perdida sin tu amor ¿Qué haré para poderla encontrar? Si el destino que llevo es un fracaso Y todo esto ha sido por amor Yo quiero que comprendas vida mía Que te quiero mucho más, tú eres mi vida No puedo resintir, estoy perdido Encontrando tu amor vuelve mi vida No puedo resintir, estoy perdido Encontrando tu amor vuelve mi vida Mi vida está perdida sin tu amor ¿Qué haré para poderla encontrar? Si el destino que llevo es un fracaso Y todo esto ha sido por amor Yo quiero que comprendas vida mía Que te quiero mucho más, tú eres mi vida No puedo resintir, estoy perdido Encontrando tu amor vuelve mi vida No puedo resintir, estoy perdido Encontrando tu amor vuelve mi vida